Hola, pues en este vídeo os muestro lo que sería el resultado esperado de la combinación de lo que sería el algoritmo de seguimiento de líneas. Como veis aquí el robot está haciendo el seguimiento de la línea, ¿vale? junto con la parte de detección de obstáculos. Vale, ahora en el momento que detecte en este obstáculo, frena y para. ¿De acuerdo? Muchas gracias.